Pablo Rossi lanzó un bombazo El presidente Milley se reunirá con Ramón Díaz tras la expropiación de Quintela a sus campos de La Rioja Díaz viajaría a Buenos Aires para reunirse con Milley en Olivos Mirá vos, mirá vos Está dirigiendo allá en Brasil, ¿no? Corinthians ¿Viste lo de Ramón Díaz? Sí, 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 sí Le sacaron las tierras en La Rioja Tengo dos informaciones de La Rioja Ramón Díaz apoyó a Milley, ¿no? Habló bien de Milley, ¿no? Sí, sí, sí ¿Cómo andás, Nacho, querido? ¿Cómo estás, Pablo? Me parece que la cosa viene por ahí, ¿no? Hace unas semanas dijo que estaba en el camino En el buen camino Bueno ¿Cómo lo jugamos? A ver, podemos mostrar ¿Qué dijo Ramón Díaz? Hay una declaración de Ramón Díaz Mostrémosla primero Le terminaron expropiando la legislatura Hoy le terminó expropiando Cien hectáreas Cien hectáreas Tremendo Una vendetta Monumental Ah, o sea que no sos de los nuevos Creo que con la excusa De que en medio de la crisis hídrica La Rioja es una mini Venezuela Y Quintena es un mini Maduro Totalmente Porque eso es lo que hacía Chávez y Maduro Expropiese Totalmente Estás en contra mío, expropiese Pero subdesarrollado, ¿no? Sí, claro Como siempre, el original es mejor que la copia Totalmente Bueno, esta es la noticia de hoy La legislatura aprobó la expropiación de 1500 Ah, miércoles, ¿cuánto? 1586 hectáreas de elección Ah, ¿no eran 100? Yo creí que eran 100 Yo también Ah, la perinola Todo puede funcionar a pesar De que en este país Todo es muy difícil Ahora con Millet Está cambiando todo Porque la burocracia que existía No tiene que estar más Tenemos que tener la mente abierta Para que el país progrese Y yo estoy muy contento Con lo que está haciendo Mirá vos ¿No? El pelado Díaz Ídolo Nuestro ídolo de River Plate Bueno Le costó caro Le costó carita la declaración Quintena dijo Ya apoyaste a Macri en su momento Y ahora apoyás a Millet Y listo, suficiente Espropiese Que bar ¿Sabés qué ha pedido hoy en La Rioja? Creo que ha pedido una ¿Cómo me contaba? Tengo información hoy en La Rioja Le han pedido una asamblea de psiquiatras Para Millet Esto es lo que plantea El actual presidente de la Nación Lo escuchan pero que a diario Lo escuchan a diario También inclusive con Con un vocabulario Que es impropio De un presidente de la Nación Con una agresividad En su mensaje Donde agrave al pueblo argentino Es más Hay un Hay una asociación de psiquiatras Y de sociólogos Que quieren pedirle Un estudio Porque la forma de manifestarse Entre la sociedad Genera 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 una situación Colectiva Indeseable Para nuestra gente Acá tengo el textual Hay una asociación de psiquiatras Y sociólogos ¿No será psicólogo Este Gobernador? Claro ¿Qué tendrán que ver los psiquiatras Con los sociólogos? Bueno A lo mejor También están los sociólogos Bueno Dice que Quintela Que hay una asociación de psiquiatras Y sociólogos Que le va a pedir Una pericia psiquiátrica Para después de esa pericia Llevarla al juicio político De manual Manual El caminito El caminito El caminito Bueno Pero ¿Qué hacemos? Y van a tratar de buscar Van a buscar Van a tratar de buscar Y se van a envalentonar Cuando posiblemente Todavía no es seguro Pero posiblemente Toda la oposición Consiga los dos tercios El miércoles que viene ¿Campos de Ramón Los pagará con Los chachos? Quintela No Les voy a dar una información Esta es una información Exclusiva Que me pasa Un amigo de La Rioja El presidente Javier Milei Dialogó telefónicamente Con el director técnico Ramón Ángel Díaz Quien está en Brasil ¿Y? Por la expropiación De su campo En La Rioja Díaz Viajaría a Buenos Aires Para reunirse Con Milei En Olivos Mirá vos Mirá vos Qué fuerte Está dirigiendo allá En Brasil ¿No? Corinthians En el Corinthians Mirá vos Juega con Racing Me dice acá Nuestro productor Ah capaz que cuando Viene a jugar con Racing Claro Ah tenés razón Cuando venga a fin de mes Ah lo invita a la quinta Claro No lo sé Pero Juega Juega fuerte Quintela Juega fuerte Este Milei En el día de hoy Se conoció la insólita situación Que la legislatura De la provincia Ultraquinerista De La Rioja Decidió votar A favor La expropiación De 7 hectáreas De un campo Que tiene el exjugador De River Exitoso técnico Ramón Díaz En dicha zona El segundo riojano Más famoso Después de Menem Esto casualmente Sucedió semana después Haya expresado su apoyo Hacia el gobierno De Milei Asegurando que estaba Contento Por las medidas Que está tomando El presidente Para sacar adelante Por lo que no hay lugar A dudas Que una provincia Que tiene muchas similitudes Al chavismo venezolano Lo haya hecho En una represalia Totalmente injustificada A raíz de toda esta situación Milei habría hablado Telefónicamente con Ramón Y estarían a la espera De un posible encuentro En la Quinta de Olivos Hay que recordar Que Martín Menem Actual presidente De la Cámara de Diputados Es muy cercano A su figura Y es muy posible Que en 2027 Le vuelva a disputar Esta provincia Al dictador De Ricardo Quintela Algo que los pone Muy nerviosos A todos los kirchneristas Que gobiernan hace décadas De la Cámara de Diputados 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 De la Cámara de Diputados